Música Hola Capi amigo, te amo Así se lo tratan mis compañeros Bueno, está bien, que bueno Ya entonces vamos ¿Cuál es la cámara? ¿Esta o qué? Esta, esta, esta Mira ya hasta mis compañeros Ya sé que ya nos van a robar la entrevista Ah, perfectamente Mi querido Chaco Sé lo humilde que eres, sé lo buena onda que eres Pero en el equipo se ve Si el Chaco anda bien, Cruz Azul anda bien No, no estoy tan de acuerdo Con eso Yo creo que el equipo ha tenido muy buenos partidos Creo que el equipo está Va a demostrar en estos últimos partidos Que va a pelear el torneo Y estamos trabajando bien Se queda en la imagen del aficionado El 4-0 sobre Atlante Ya vino Atlas, desde luego Pero el partidazo, tu imagen Tu imagen que me Veo conociéndote La forma en que celebraste ese gol Celebraste mucho más que un gol, Chaco Sí, fueron muchas, fueron muchas desgracias juntas Bueno, desgracias en el buen sentido Tampoco lo hago Claro Pero realmente el convivir a diario Con una lesión de un día para otro Y volver a jugar y volver a resentirse Entonces sí, es como una presión Que uno lo vivía muy intenso Y el poder jugar 70, 80 minutos Y convertir en mi casa, en el estadio Con mi gente, entonces como que Y en la forma que fue, ¿no? Sacándote a la gente desde la mitad de la cancha Sí, por eso te digo Fue algo muy emotivo, muy lindo Creo que todo lo que vivo en mi casa Como le digo yo En el estadio, en el estadio azul Siempre hace algo muy lindo ¿Cómo sientes al equipo? Ya después de... Se sacaron el diablo ese día Porque ya por fin la victoria en casa Golearon y lo que viene ahora Sí, ahora de mostrar Ahora viene la etapa más importante del torneo Donde vienen partidos sumamente importantes Partidos que hay con equipos que están ahí arriba Que están jugando realmente bien Pero es una linda posibilidad para nosotros ¿El ambiente cómo anda? Bien, estamos mejor Mejor, hemos mejorado en todos los aspectos Creo que el equipo va de menor a mayor Yo creo que va a cerrar muy bien Porque esos equipos que vamos a enfrentar Son equipos que juegan realmente bien Pero también te dejan jugar Y Cruz Azul lo hay en crecimiento Esperemos nosotros Demostrarlo dentro de la cancha Y eso es lo que estamos pensando Déjame sacarte un poquito de Cruz Azul Déjame ir con el ser humano Que es el Chaco Que es un gran amigo al que conozco Y hablando de amigos Tienes un amigo que salió de esta institución Que es Tito Villa Que lo ves a la distancia ¿Qué te provoca ver la situación De un genio del fútbol como él Verlo ahora Como que no lo alinean No, realmente es algo que Que a mí realmente me Como que me da impotencia Digamos el hecho de que Se desperdicie esa clase de jugadores Pero bueno Son decisiones de carrillo Yo No sé realmente lo que O sí lo sé Pero tampoco lo digo Pero Nada Es una prueba más Como le dije a Tito Es una prueba más De lo que vos vas a hacer O lo que sos como profesional Como ser humano Y él va a salir adelante Más allá de todo Es un gran jugador Es un gran ser humano Y lo que se lo están perdiendo Son Es el equipo de Puma Entonces Realmente lo que vive uno Trata de De apoyar como amigo Como siempre Sí, desde luego Porque además la calidad de Tito La conocemos todos Igual que te decía en tu caso Como persona Pero en la cancha Es un triunfador Sí, sí Pero bueno Es algo que Realmente no es el gusto O el agrado del técnico Y así pasa Lo más importante de todo Es no caerse Es seguir trabajando De la misma manera Con el mismo Las mismas ganas El mismo hambre Y después bueno Nada Después que decidan Cuando se termina el torneo Qué dejó de hacer O qué hizo uno Pero del trabajo Que nadie se queje Completamente de acuerdo Déjame hacerte otra pregunta Hace un rato Bromeábamos Y todo esto Pero quiero hacer Con muchísimo respeto Esta pregunta Chaco ¿Qué opinas tú Como gente de fútbol En el mundo Se dio una situación Hace poco En Alemania Angela Merkel La mujer con gran poder Allá en Alemania Invitó a todos los futbolistas De la Bundesliga Que tuvieran una preferencia Sexual diferente A que lo expresaran Públicamente ¿Qué pasaría Si se diera esto En el mundo? Que Que vayan y digan Que son Ajá Sí, sí No me parece mal Está muy bien Cada uno de su vida Hace lo que quiere Claro Que nadie le diga Lo que tenga que hacer uno A veces cuando uno Somos personas públicas Por ahí Uno se tiene que cuidar Un poco más Pero después Realmente Si uno tiene los valores Y uno piensa De la manera Que quiera No, yo siempre Soy de la idea De que a mí me inculcan Algo de chico Y nadie me va Nadie me está apuntando Con un arma Para decir o hacer Lo que yo quiera Correcto Entonces realmente Me parece bien Esta petición Esta sugerencia De la señora Angela Merkel Allá en Alemania Sería una buena idea ¿Seguiría habiendo La misma convivencia En concentraciones En regaderas En todo esto? No me ha tocado Una cosa es decirlo Y otra cosa es Pensarlo Digamos No me ha tocado Pero Yo no tendría Ningún problema Yo me baño Con cualquiera No tengo problema Pero realmente Es algo Que todo depende De como Como se dé La situación Y como Como sea todo Pero realmente Es algo que Que el que tiene Gana de decir O hacer lo que quiera Bienvenido sea Cada uno Hace lo que quiera Muy bien Chaco Muchas gracias